Buenas, hoy estamos acá en Juegos de Guerra, esto queda en Moreno sobre Rota 25 Hoy vamos a jugar una nocturna con los chicos los Wolf y un par de muchachos más Vamos a ver qué tal sale, así que nada, los esperamos cuando quieran venir a hacer un jueguito Nada, abrazo grande Pero hay gente joven en esta audiencia y eso puede ser un módulo que te pones en vez y en vez de Te diré que no es un módulo, es una cultura, es un ethos, y los stalkers de la noche no se quitan Porque hay absolutamente zero de duda en mi mente, zero Si estás en fuego y alguien en la tierra te pones de ayuda, estás llegando, absolutamente llegando Bueno tenemos a Ramiro derecha, Lucas de la izquierda Vamos a ir Bueno, el juego es muy sencillo, yo soy el VIP, tengo solamente una vida y nuestros compañeros tienen tres vidas Me llegan a dar de baja o me llegan a capturar y el equipo contrario ganan, así de simple, disfruten Hoy estaré jugando con mi marcadora Full Custom, es una DSG, está croneado en 330 FPS y tirando 40 BBs por segundo ¡Gracias! 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 ¡Muy! ¡Muy! Ojo a la derecha ¡Muy! ¡Muy! ¡Ahí está, ahí está! ¡La nave! Sí, pero había dos ¿Quién? ¡Atrás el tambor azul! ¡Uy, sorry, sorry! ¡Perdón, perdón! No sabía ¡Más dejen! ¡Más dejen! ¡Más dejen! ¡Mantela, mantela! Aquí, ya me prendí la derecha. ¡A la derecha! ¡Baja! ¡Baja! ¿Tengo hacia adentro? Atento a la derecha. ¿Puedes o no puedes? Sí, 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 puedo, puedo. ¡Vamos, quedan dos minutos! ¿Rebote no, no? ¡Vamos, quedan dos minutos! Y cuando se respaga... ¡Uuuuh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No creo que los puedo pegar desde acá! ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡No, no está de baja! ¡No, no está de baja! ¡No, no está de baja! ¡No está de baja! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, 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 pensé que estaba llorando Voy Lucas, voy a dejar la antena prendida para adelante Ok Y apunta Va Es una ola Yo creo que sí me pega en el lleno Yo creo que sí me pega en el lleno Porque me duele Como cuando tenés frío Ahí, está bien Ah, ah 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 ¡Ahhh! 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 ¡Vivo! ¡Jeje! ¡Ahhh! 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 ¡Horrible! ¡No sé quién estaba arriba! ¿Quién estuvo arriba? ¡El Ricky! ¡El medio allá! ¡Ah! ¿Vos esas eras del VIP? ¡Si! ¡Yo estaba en medio! ¡Jajaja! ¡Adentro estaba! ¡No! Es que yo puse la linterna de ola ahí acá ¿Yo qué te dije? Como si era yo pero no ¿Qué te dije yo? Puso la linterna a propósito y no había nadie ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!